Mira como se mueve, mira. Como hace que se vaya a caer, no? Se mueve para allá y para acá. Que se hace? Es por la percepción? El oleaje? Es por la altura y los se mueve. Mira como hace que se mueve. Cómo hace que se mueve. Tendrán, se mueve. Tendrán. 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 Gracias por ver el video.